Con la presencia del gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, el Congreso del Estado arrancó el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año legislativo. La 22ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León declara abierto el primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional. Instruyo a la Secretaría a elaborar el decreto correspondiente y girar los avisos de rigor. Muchas gracias. Nuevo León se debate actualmente entre triunfar o ser derrotado, dejando atrás décadas de generaciones exitosas y de un Estado siempre ascendiendo como reza nuestro escudo de almas. A un año de inicio de nuestro mandato constitucional, resulta obligada la reflexión respecto del papel que este Poder Legislativo debe asumir en el Nuevo León de hoy. Este no es un informe del Ejecutivo, es un acto solemne propio de este Poder Legislativo. Es el momento propicio para cuestionarnos a nosotros mismos sobre lo que hemos hecho y los retos que como diputados tenemos.